grabar ahorita mi gente vamos a grabar vamos a ponerle tiene como que es un poquito de esto así, así para hacer unas pequeñas así, vamos a ir a ponerlas así estos se llaman pasteles pastelitos, miren así los pastelitos, miren y luego los ponemos acá freíos así, que se fríen y ya, vamos a hacer un poquito de aceite para que se fríen bien y así lo vamos a ir haciendo así, para que se cubra y así vamos a y ya está aquí vamos a poner un poco miren, así lo hacemos en la corpita la corpita así, miren así, vamos luego lo hacemos así y así también se puede poner un contraste también le ponemos así así, miren así, miren así, miren y luego lo hacemos así así, 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 miren y este le llamamos nosotros pastelitos, miren pastelitos y así queda y lo ponemos acá, miren acá tenemos ¡Gracias! 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 Los ingredientes. Es aquí сохrado y aquí la ponemos a que se enfriamos. La dejamos que se dore de un lado bien, luego la golpeamos encima. ¡Miren! Ahí está Ya. Esta otra ya se compó, la vamos a golpear. Pero después la vamos a poner a cocinar otra vez en otro lado. Esta ya se está. ¡Ahí está! Y así le vamos dando de la poder. todo bien nos queda un poquito y y quesadillas o pasteles en el salvador le llamamos pasteles en el salvador pero aquí en todas las diferentes partes le llaman nosotros le llamamos pasteles, pastelitos de carne o de papa con verdura acá otro poquito vamos a agarrar acá, lo ponemos acá acá así acá lo ponemos acá así y aplicamos aquí las hojillas así acá estamos quedan los pastelitos este ya se cojó y vamos a dar una vuelta para que se cocine aquí y aquí colocado este otro acá y acá ya tenemos 4 4 y ya lo ponemos ya lo ponemos y ya lo ponemos aquí ya lo ponemos aquí ya lo ponemos y ya lo ponemos ya lo ponemos y 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 y ya lo ponemos y y y así sucesivamente y así hacemos y 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 para que se no se escurra vamos a poner esta servilleta acá y y y vamos a estar poniendo los ricos pastelitos pastelitos bien y 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 Ok, estamos haciendo este pequeño video de lo que hacemos para comer, miren, así comemos nosotros cuando hay, ok, miren este ya casi, 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 este, miren, ya casi, yo creo que lo vamos a dejar a comer, muy raro, muy raro, muy raro, pero, muy raro, muy raro, pero, muchas veces, los pituitores, como, que caiga la garganta, pero, lo vamos a sacar, porque se termina de, hacer carne y hacer carne, así sucesivamente, y en el campo, que sería, como, usar, lo mismo, la carne es el lobo que lleva dentro ya está cocida no necesitaría de cosas para que se termine de cocinar la masa no, no, esa mierda no sirve ay, ya se cayó ya se cayó, miren ay, Dios mío eso horrible, horrible horrible, miren ahí tengo, miren, aquí estoy sacando ya, miren los primeros, miren se me cayó, pero acá están estos son los primeros que estoy sacando, miren y ahorita vamos a poner uno allá para que miren cómo lo preparo con los otros ingredientes que lleva y cómo les digo, esto se me quebró, creo bien ya no me sirvió ay, sí, voy a tener que comprar otro, otro sí, miren, eso es lo que pasa que cuando uno le toca uno solito pues sí, bueno, ya estoy acostumbrada a hacer mis cosas yo solo a ver, pero miren, acá está, miren y ahí tengo mi café, miren cafecito de la olla de la olla va a ser pequeñito, no lo voy a hacer muy grande y después voy a hacer de estos miren, así miren miren, ahorita vamos a ver, miren este pastelito acá, miren aquí lo comemos así, miren, esto le ponemos cortidito, miren miren, así con este miren, este es el repullito picadito ahí está también hay una salsita apicosa también miren, y así lo comemos miren, así sucesivamente miren, aquí está, miren, miren qué rico miren cómo queda suave y lo comemos así, con esto miren, así lo comemos así, miren miren, con esto lo comemos así, miren miren, miren, miren miren, ahorita les voy a enseñar cómo queda de adentro bien sabroso miren, miren miren cómo queda miren, miren cómo queda miren, ahí está, miren así queda nuestra pastelito, miren pastelito rico, ahí está, así lo comemos, que le parece, mira, aquí está, así es la forma como nosotros comemos esto, y con ese cuti, también hay salsa picosa, también que le podemos picar le podemos echar, mire, tiene que ir así, mire y luego yo mi cafecito me hace falta también mire, ahorita voy a vaciar mi cafecito en esta tajita, mire en esta tajita este ya está, mire mire, este ya está ya está para comérselo mire, ya se pasó un poquito ahí está ahorita voy a vaciar mi café mi café, mire, ahí está ese se está cocinando ahí mientras yo vacío mi café mire, mire el cafecito acá y va un cafecito rico con uno de esos usted ya desayunó muy a gusto muy a gusto y lo ponemos acá mire ahí se está ahí se está incriendo este yo creo lo que he tomado, mire ahí están ya los pastelitos y vamos a seguir haciendo más hasta que terminemos mire, aquí llego mire, yo un cafecito así y mi pastelito ahí está, mire cafecito y mi pastelito mire, como la ven mire, ahí está mire mi cafecito y mi pastelito mire así como mire un cafecito y un pastelito completa yo, mire es que como les digo sabroso, rico y bendecido así, bendecido mire, bien rico mire, yo con uno suficiente mire, y como queda de rellenito mire, como queda el rellenito mire, y este es el curtido le podemos echar salsa picosa también mire, pero yo como está temprano pues no, me voy a comer uno, uno no más y cafecito mire, ahí está el café de olla mire, es que muchas gracias les agradezco mucho por estar viendo los videos y este es el famoso curtido que hacemos también es para las pupusas también, así lo hacemos y aquí tengo más masita mire, que voy a seguir haciendo más de esos pastelitos y es que así los dejo mis amigos gracias, gracias, gracias que Dios me los bendiga bye, 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 bye